Muy buenas noches. La mayor organización de defensa de las libertades civiles musulmanas de Estados Unidos está en alerta ante una amenaza terrorista que promete ser tan trágica como la ocurrida hace meses en Nueva Zelanda. Y aquí en Houston la comunidad de musulmanes hispanos reaccionó. Esmeralda Medellín habló con su presidente y nos tiene su testimonio, Esmeralda. Claro que sí. Mira lo que les podemos mostrar en este preciso momento, Alejandro Cristal, es que las medidas de seguridad están activas a esta hora de la noche en esta mezquita Baris-Samí. Todavía están aquí los guardias de seguridad muy atentos. Dicen que es una realidad, una triste realidad que desafortunadamente tienen que aceptar los crímenes de odio. Hay crímenes de odio, más del 500% de incremento y desafortunadamente hay una industria que se llama la industria de la islamofobia. El presidente y fundador de Islam in Spanish en Houston está consciente que los crímenes de odio contra los musulmanes se han disparado en todo el país tras los ataques terroristas en Nueva Zelanda este pasado marzo, en donde 51 musulmanes fueron asesinados a manos de un terrorista de extrema derecha. En recientes días se detectó una amenaza por internet. Un individuo estaba planeando supuestamente hoy ponerse una cámara, una cámara GoPro, inspirado, basado en los actos de la persona que hizo la masacre en Nueva Zelanda. Dijo que iba a atacar una mezquita hoy. Se despidió de la gente en el foro y dijo que la próxima vez que me vean o estoy muerto o estoy en la cárcel. El FBI está exhortando a los musulmanes de todo el país a extremar las medidas de seguridad. Hoy hubo un incremento de seguridad en las mezquitas y gracias a Dios nada ha pasado por el momento, pero están trabajando ahora con las autoridades y el FBI para investigar quién es este individuo, porque dice que tiene 24 años y dice que hasta ha puesto el nombre del individuo que hizo la masacre en Nueva Zelanda en su arma. Hasta este momento las cosas están aquí de lo más tranquila, sin embargo, como ya les dije hace un momento, la seguridad y la vigilancia por parte de las autoridades del condado Harris están latentes. Estamos en el roeste del condado Harris, Esmeralda, Medellín. Noticiero Telemundo Houston. Prevenir antes que tener que remediar Esmeralda, esperemos que esa amenaza no se convierta en realidad.